mami si hijita salta mamita salta salta hijita salta estoy haciendo ejercicio con mi hijita mi hijita la mas traviesita salta salta ahorita voy a saltar hijita salta y mini salta 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 ya hijita voy a saltar voy a saltar con la mini voy a saltar mi hijita quiere que la acompañe ya vamos hermanos 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 no no ella hijita va a poner el teléfono agua si y y